Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy tenemos un video muy especial, hoy es la Veggie World y vamos a grabar que comemos en un día vegano La verdad que si, te salió de puta madre la intro, no tengo nada más para agregar, que la Veggie World empezó ayer, ayer no, yo creo, 5 o 6 Ayer, estamos yendo hoy domingo, así que nos levantamos, me maquillé y nos preparamos y estamos por desayunar algo rapidito para vivir con el estomago vacío Yo voy a desayunar algo poquito y rápido porque quiero comer mucho la Veggie World, así que Yo también, pero bueno, tampoco me voy con el estomago vacío Yo me voy a hacer un batido de plátano y leche, con un poquito de chocolate Yo un batido de plátano con leche y kiwi Ah, y me voy a comer también una tostada, me voy a comer también una tostada con dulce de leche casero que hizo Hans, que le dejamos la receta abajo en la descripción del video Y tres dátiles, que los dátiles dan energía rápida Este es el mío chicos Chicos, la personal blender este está, eh, brutal, ¿no? Lo siguiente, es súper sencillo, metes aquí las cosas, lo chafas, esto en la, en su ranura Y ya está, ya tienes el batido hecho Está crema, tío Nos la mandaron de Conacy, es la personal blender, les dejamos abajo el link por si la quieren comprar Y también tenemos un descuento para que lo usen en la página, si quieren usarlo Y la verdad que está súper pronto porque es súper fácil de limpiar, es súper práctica, súper cómoda No ocupa mucho espacio ¡Mmm! Mucho mejor con dulce de leche industrial, literal ¿Está gustando? Mucho mejor Está buenísimo Está buena, está Le decía Hans que creo que se pone mejor con el paso de los días Y por cierto, en el video del dulce de leche no lo dijimos, pero aguanta hasta casi un mes, ¿no? En la heladera Sí, 20 días aproximadamente Un montón Se me olvidó porque soy así de colgado, siempre se me olvida decir cuánto dura la heladera Pero bueno, si buscáis en los comentarios siempre lo pone Al final alguien lo pregunta y dice lo como La verdad es que esto te facilita la vida, tío Sí Viene con unas tapitas tipo de café Como por si quieres salir de casa y llevártelo así de una si te has apurado Chin, chin Ha salido muy espeso el mío porque le he puesto un plátano entero y la proporción Ah, el mío está rebueno Está riquísimo, muy bueno Aquí vamos Parada en metro, plaza España Se ha detectado una prima vikinga salvaje Ella, qué bella Creo que hemos llegado, es esto, La Farga Vamos a ver si es aquí, vamos a cruzar por un sitio que no es un paso de cebra No lo hagáis, chicos Ahora sí que hemos llegado, es aquí dentro Allí está la entrada, así que... Un mantra Bueno, chicos, ya estamos Y es el mismo formato de feria que la bioferia creo que era que fuimos Y no sé, vamos a armarnos un recorrido y vamos a ir viendo qué onda Todas las ferias aquí en Cataluña se hacen de este estilo Sí, bueno, en todos lados, se hacen así en Argentina también Bueno, os lo regalamos, chicos ¿Qué? 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 Porque, como dice, todas las mujeres que hemos hecho este libro estamos encantadas de que lo tengáis Vamos a probar... bueno, vos ya probaste, ¿qué te pareció? Pruébalo Un quesito de... momos No probamos nunca Momos Bueno, a ver Está bueno Está riquísimo Está bueno, eh Este porque es untable Uh-huh ¿Puedamos otro? Sí, sí, está bueno La cara Hola Hola Dios Tiene gusto a mi suerte Estamos acá, chicos, en Vaca, hemos pasado a saludar Y nos vamos a ir muy a un bocadillo ¿Ah, sí? Sí, le pedimos Hemos venido a Vaca y Max nos ha invitado a un bocadillo Que es este Panini o la bache Panini o la bache Tiene queso brí, de aracardo, brúcula y chunli y demás La verdad es que tiene un agorde Sí, huele súper bien Qué clave la mirada para el costado Brutal Decir que va a caer el restaurante Ahora va a abrir un obrador de queso En Poblenou Creo que en dos semanas lo abre ¿Qué te parece? Vamos a dejar información apenas sepamos Está buenísimo Este queso Era Este queso de camembert 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 O no ¿Lo quieres probar? Vale Tremendo Tengo que hacer yo un queso así Tengo que hacer yo un queso así Porque ya lo conozco y todo Lo voy a probar solo Está rico Tampoco Está bien Tampoco de pagar En vaca Que estaba Pero seguía teniendo La idea de desayunar poco era Venir con mucha hambre Puntamente El caso Eura Un 10 La verdad que chicos El verano no es aburrido Y por cierto Muchas gracias a las personas Que nos están viniendo a saludar Sí Son todas Geniales Súper educados Súper respetuosos Súper buena onda Gelati di Marco Estamos en Gelati di Marco Se ha pillado un heladito ¿De qué es? Es de leche de coco Pistacho Y chocolate ¿no? Si Oh no me acuerdo Y frambuesa Y mango Van a ver los de frutas Están buenísimos Se van a vender Pero este particularmente Te quiseo Tremendo Y estamos también con Ibai Con la novia Había estado dando charlas Hoy en la feria Estamos chicos también enfrente de Jackfruit Jacky F Que venden La famosa Jackfruit Que es la fruta Que simula Ser carne O sea, carne y fruta Y nos han dado para probar Y la verdad que Está bueno Simula mucho tipo Pollo desmenuzado O pulled pork Y bueno Hans está comprando Porque queremos hacer para un video Así que Vamos a comprar una lata Vaca Aquí tenemos en primicia El queso de vaca Que nos han regalado Y bueno O sea O sea O sea Charpa deli Charpa deliciosos Bueno No lo vamos a abrir más Pero Se puede ver ¿No? Bueno, sí Estamos en Burger BCN Que nos llegó un mail Que nos iban a invitar Que nos iban a invitar Hemos cogido la hamburguesa Kill Bill Y nada Nos hemos cogido la de Kill Bill Con soja texturizada Y pimienta Y tal Vamos a ver que tal Pero seguro que va a estar ¿Va algo activa? Sí Seguro que va a estar De puta madre Ha venido un señor chicos a ofrecernos comida Begipita Begipita Chicos acabamos de salir de la BB World Bueno Hace Un ratito Diez minutos o algo así La verdad es que la feria Aunque quedó un poco chiquitita Estaba muy bien La verdad que bien Nos ha saludado mucha gente Nos ha saludado mucha gente La comida estaba buenísima Y bueno De la comida no hay que decir Absolutamente nada Riquísima toda Y bueno Tenemos planes para ahora Vamos al cine con unos amigos A ver El Guasón El Joker El Joker Aquí en España no se dice Guasón Se dice Joker Y esto Bueno Nada eso Vamos a pasar por casa un toque Vamos a dejar el queso Para que no se nos ponga malo Obviamente Y después de eso ¿Qué es? Al cine 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 Si les gustó Si les gustó este video No olviden dejarnos un like Me gusta, manito arriba Como le digan en su país Y suscribiros Y suscribiros al canal Que es gratis Y adivinarnos todos los martes y viernes Si no me confundo Si, martes y viernes Os mandamos un beso enorme chicos Gracias 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 Gracias